Yo la vi, mirando con disimulo, yo la vi, mediando todo su cuerpo, yo la vi, bailando vamos sola ahí. Y yo buscando en su cara, será que ella es colombiana, tal vez una brasileño, quizás es dominicana. Quiero pegarme Isabel, bailando vamos mujer, quiero pegarme Isabel, bailando vamos mujer. Desespera por probar tu boca, estar contigo hasta el amanecer, piso que te vuelva loca, para hacer lo que tú quieres. Desespera por probar tu boca, estar contigo hasta el amanecer, piso que te vuelva loca y así es. Yo la vi, mirando con disimulo, yo la vi, mediando todo su cuerpo, yo la vi, bailando vamos sola ahí. Y será que ella es mexicana, tal vez una hondureña, tiene cortes andunguera, quizás es puertorriqueña. A mí que es panameña, argentino, venezuela, tiene cortes andunguera, voy a acercarme hacia ella. Quiero pegarme Isabel, bailando vamos mujer. Desespera por probar tu boca, estar contigo hasta el amanecer, piso que te vuelva loca, para hacer lo que tú quieres. Desespera por probar tu boca, estar contigo hasta el amanecer, piso que te vuelva loca y así es. Desespera por probar tu boca, estar contigo hasta el amanecer, piso que te vuelva loca, para hacer lo que tú quieres. Para la República, estoy en la calle, yo la vi, bailando con disimulador. Yo, Black, this is me, Baby Ranks, welcome back, party. Y yo voy, en la frontera, Miami. Y yo voy, en la frontera, Miami. Oye, desde Miami a Santiago. Esto es para romper la disco. Nos fuimos a fuego, la vi. Nos fuimos a fuego, la vi. Mirando con disimulador, la vi. Mediando todo su cuerpo, yo la vi. Bailando, vamos sola ahí. Que quiero. No fuimos a fuego. Come on. Let's go. Adiós. 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 Gracias por ver el video.